Scania del Perú Scania del Perú organizó un test drive para la prensa con la finalidad de que los periodistas experimenten en los camiones que serán utilizados en el certamen el R460 y el R580 unidades de la Platinum Edition 2016 Bueno, acá estamos reunidos en la Chuctana este es uno de los eventos preliminares al gran evento que tenemos este año que es el Scania Driver Competitions este evento está dedicado solamente a la prensa para que ellos experimenten parte de lo que van a experimentar todos los conductores que participarán en el evento de competición más grande de camiones que Scania tiene y que por primera vez vamos a tener aquí en Perú esta es una competencia que se va a desarrollar en cuatro países Brasil, Chile, Argentina y Perú y el ganador de los cuatro países va a sacar un ganador peruano y ese ganador peruano va a competir con los otros ganadores de los otros países y tiene la posibilidad de llevarse un camión cero kilómetros nuevo, gratis el modelo depende del mercado del mercado que gane porque los modelos varían entre mercado y mercado pero sí, se lleva un camión gratis para el test drive por motivos de seguridad se utilizó solo el tracto mientras que para el certamen se van a utilizar el tracto con un semi remolque de tres ejes de 14.5 metros debemos indicar que no hay costo de inscripción es gratis y está abierto a todos los conductores de camiones sin importar la marca que conduzcan queremos demostrar que si bien es cierto se puede pensar que un vehículo tan grande es difícil de conducir no lo voy a poder hacer acá con una explicación muy rápida tanto de los instructores como en el aula no más de 20 minutos y gracias a la tecnología Scania de tener una caja automatizada y sistemas muy amigables es de entender que los periodistas ya están haciendo en esta pista unas prácticas con éxito Lugares de inscripción son las sucursales de Scania Ministerio de Transportes y Comunicaciones en la Unión Nacional de Transportistas también la Asociación Automotriz del Perú Online y en Fanpage de Scania Perú La experiencia muy linda en general la Asociación Automotriz del Perú viene apoyando estos tipos de eventos porque lo que están haciendo es de alguna manera incentivar el buen manejo el buen conductor los buenos hábitos de conducción de vehículos pesados que creemos que es muy importante especialmente en el Perú ya que como todos conocemos prácticamente todo se mueve por transporte terrestre en Perú hay muy poco transporte en aviones y en trenes y en barcos así que venimos apoyando ese tipo de eventos la tecnología que tienen estos nuevos vehículos realmente ayudan y apoyan a que la conducción sea mucho más segura y esperemos que cada vez esto se siga extendiendo al nivel nacional Invito a todos los amigos transportistas a visitarnos en todas nuestras sucursales a nivel nacional y aquí en Lima estamos en la autopista Ramiro Prialet kilómetro 7.5 el requisito es tener brevete vigente A3B y A3C esperamos los resultados aquí en Automundo para ver quién gana el Scania Driver Competitions estamos atentos